Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, 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 pues vamos a manifestarnos de manera abierta porque, ¿sabe usted? Este es el momento de entrarle al chisme de manera singular y quiero decirle que luego de su espectacular y asombrosa huida para hablar de la vida personal y de sus romances, Cristian Castro es de esos que nunca acepta verdad o mentira nada. Pero ayer se fue a la obra de Teatro Mentiras porque fue el padrino por las 1,500 representaciones. Escuchó usted muy bien, 1,500 representaciones de la obra Mentiras. Esta obra que se ha presentado con tanto éxito y, por supuesto, fue cuestionado de manera abierta sobre ese romance que aquí le dimos a saber hace algunas semanitas cuando todavía no era chisme popular. Pero bueno, él simplemente contó desde agarró y dijo cómo es que esta hermosa dama caribeña podría convertirse en la dueña de su corazón, pero es tan chismoso que contó hasta los detalles de cómo la conoció. Mira usted qué bonito. Si hay romance porque te dimos de la mano, es muy contento. Claro, claro que hay, cómo no va a haber, ¿verdad? Hay que, pues nada más, poco a poquillo. ¿Tenemos que hay novios? Estamos saliendo, estamos saliendo. Sí, pues sí. No, bueno, nos presentó una persona en común. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.